Fue así como elementos de la 25 zona militar destruyeron un plantio de marihuana de aproximadamente 25 metros cuadrados el cual se encontraba oculto en terrenos de cultivo, esto en la localidad de Magdalena Tetela en el municipio de Acajete Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este jueves 3 de septiembre Iniciamos en el municipio de Tecamachalco ya que durante la noche de este jueves fue robado con lujo de violencia un vehículo El hecho se registró en las inmediaciones del ex convento franciscano de Tecamachalco Se siguen registrando los hechos con violencia principalmente el robo de vehículos y camiones en calles céntricas de la ciudad En por lo menos esta semana llevamos más de 5 vehículos robados todos con lujo de violencia Y de este punto ahora vámonos hasta la capital del estado de Puebla ya que durante la rueda de prensa de este día El gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta exhortó a los presidentes municipales de los 217 municipios Para que encabecen los festejos con motivo de la independencia de México Esto a pesar de que nos encontramos en fase 3 de la pandemia del coronavirus Y que desafortunadamente nuestro estado permanece en semáforo color naranja Sin embargo pese a esto vamos a escuchar las declaraciones que hizo el gobernador del estado en torno a estos festejos A ver yo me voy a salir de los protocolos Yo exhorto a los presidentes municipales La ceremonia del grito de la independencia Con los protocolos de prevención Que no haya aglomeración de personas Pero que no se pierda Hay muchos municipios en regiones del estado Muchos Tienen una condición muy favorable En materia epidemiológica Los exhorto a que llevan a cabo Los alcaldes Las alcaldesas Los ayuntamientos La ceremonia Del grito de la independencia Y que cumplan con el calendario cívico del mes de septiembre Es muy importante Que seamos los órdenes de gobierno Quienes confirmemos Los valores ciudadanos Los valores patrios Es parte de nuestra fortaleza La que necesitamos nosotros Hoy más que nunca Sostener y tener Para salir adelante Y regresamos al municipio de Tecamachalco Ya que este día La alcaldesa Marisol Cruz García Realizó la entrega de manera simbólica De los libros de texto gratuito Debido a esta nueva normalidad Que no permite aglomeraciones Marisol Cruz García Entregó de manera presencial A cinco representantes De comités de preescolares Pertenecientes al municipio de Tecamachalco Los paquetes de libros Incluyen juegos didácticos Mi álbum Uno, dos y tres Y regresamos a la capital Y al estado de Puebla Ya que precisamente En la rueda de prensa Que les acababa yo de comentar Hace un momento El propio gobernador Habló sobre algo Que se ha especulado mucho Respecto a la contingencia Que vivimos Y que solo Será que regresen Los alumnos a clases Cuando se tenga una vacuna O cuando se tenga El tratamiento Para enfrentar El coronavirus Sin embargo Precisó que solamente Se trata de puras especulaciones Y se espera Que para finales de septiembre El estado pase A semáforo color amarillo Pero vamos a ver Que fue lo que comentó Respecto a este tema Yo quiero decirles Que si las cosas van bien Podemos apuntar Que al final de septiembre Podemos estar en Puebla En amarillo Pero vamos a ver Va a depender De un esfuerzo colectivo Y de como nos comportemos Yo no apuntaría A un color verde Para un mes Específico Porque solamente En verde Es cuando podrá ver Regreso presencial Regreso presencial A Clases Yo más bien Creo Que el regreso A clases Va a irse llevando Hasta el nivel De encontrar La vacuna Y los tratamientos Pero vamos a ver Es pura especulación Me quedo con lo dicho Con mi Por mi secretario De educación No sé si me están Refiriendo al secretario De educación Melitón Me quedo En lo dicho Para él Lo respaldo En todo Sí Pero yo En el tema educativo Hasta que esté En verde Es cuando vamos A poder pensar Y tomar La decisión Del regreso Presencial Al ciclo escolar Antes Y vamos a finalizar Esta cápsula informativa Con las cifras Respecto precisamente Al coronavirus En la región De Tecamachalco Donde desafortunadamente El municipio De Tecamachalco Ya registra Más de 50 Defunciones 50 víctimas De la pandemia La cifra Podría ser superior Debido a quienes Han perdido la vida Por complicaciones En la salud Y por complicaciones En las vías Respiratorias Asimismo El sector salud Tampoco se salva De estar dentro De las cifras Que dio a conocer Precisamente Este día El secretario de salud Antonio Martínez García Quien señaló Que en las últimas Dos semanas Se incrementaron Las defunciones Pasando A 104 casos De los cuales 72 corresponden A médicos 13 A enfermeras Y 19 A personal Que labora En otras áreas Dentro de los hospitales Quienes han sido Víctimas De esta pandemia Del coronavirus Y que se ve Reflejado solamente En el 3% Del total De las defunciones Que ya superamos Las más de 3 mil En toda la entidad Poblana Desde que se detectó El primer caso Desafortunadamente Sigue la mortalidad En incremento Y también El número De contagios A decir De los especialistas Debemos de llegar Al 10% De positividad En cuanto A las pruebas PCR Y el estado El día de hoy Se encuentra Arriba Del 40% Es importante Que sigamos Fomentando Las medidas Higiénicas Y de sana distancia Y si ustedes Tienen planeado Salir A festejar El grito De independencia Pues eviten Las aglomeraciones Es la información Más importante Que tenemos Hasta el momento Los invito Para que sigan Informados A través De nuestra página De internet Nuestras redes sociales Suscríbanse A nuestro canal De youtube Activen Las notificaciones Y sigan informados A través De radioteca Yo me despido A todos ustedes Deseándoles Un excelente viernes Y nos estamos Viendo Muy pronto Y recuerden Quédate En casa Hasta luego